¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! ¡Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia! ¡Atentos todos! Esto ya no es un rumor, esto ya es información oficial, atentos todos porque... Nintendo NX... Bueno, es oficial entre comillas, vamos a ponerlo, es oficial entre comillas. Porque no viene de parte de Nintendo, ¿no? Viene de Macronix. Y esto a muchos de vosotros os va a sonar a chino. Y es que, atentos todos, Macronix es la empresa que se encarga de suministrar la memoria interna de la consola y ha afirmado que NX saldrá este año. Ahora, ¿qué parte de NX? Vamos a explicarlo. Después de los últimos rumores sobre Nintendo NX, pues pasamos a una noticia que deja de ser un rumor y lanza algo de luz sobre el futuro de la nueva máquina de Nintendo. Y es que Macronix International, empresa taiwanesa especializada en la fabricación y sobre todo suministro de diferentes chips de memoria, tales como Nordflash, NatFlash o ROM, dice que ya habría trabajado con Nintendo en anteriores sistemas, acaba de confirmarlo. Nintendo NX sale este año y ellos serán los que suministren estos chips y sobre todo los chips de memoria interna. Así lo ha asegurado en una sesión con los inversores donde trataban los resultados financieros del último trimestre de 2015. Preguntado por uno de los inversores sobre el futuro de la compañía, este ha respondido que perciben el año 2016 como un año de crecimiento para ellos, comunicado que ha llegado a un acuerdo con Nintendo para suministrarle sus chips de memoria para su nueva consola NX, consola que será lanzada a lo largo de este año, según han apostillado. Son los únicos datos que Macronix ha dejado sobre la mesa, ya que no han dicho qué tipo de chips suministrarán ni si será para un sistema portátil o un sistema de sobremesa, o será para ambas. Si se cumplen los rumores de una consola híbrida, será para ambas. Con estos nuevos datos, lo que está claro es que Nintendo NX viene más pronto que tarde que su presentación oficial. Por mucho que nosotros ahora estemos tranquilitos y está a la vuelta de la esquina, el E3 puede ser el lugar elegido antes, después, quizás, apostará a Nintendo por un Nintendo Direct Especial, puede ser mañana, quién sabe. Hagan sus apuestas. Gracias a todos por estar ahí, lo que está claro es que seguiremos informando a la última, seguiremos informando de todos los movimientos y ahora sabemos que los chips internos correrán a cargo de Macronix Internacional. ¿Qué es una tontería? Pues sí, pero por lo menos han confirmado que este año tenemos algo de NX. Si es un sistema híbrido, puede ser que tengamos... Yo apuesto personalmente que este año va a salir la portátil a ser un sistema híbrido y el año que viene, pues el sistema de sobremesa y luego se unirán como los transformers. Gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!